Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida la embellece Una esperanza azul Mi vida tiene un cielo Que le diste tú Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión Tuyo es mi bien Ya todo el corazón Te lo entregué Mujer eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Ya todo el corazón Te lo entregué Te lo entregué Mujer Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Te lo entregué Te lo entregué Te lo entregué Te lo entregué Gracias.